Momento de belleza en Nivel 1. Momento de darle paso a Male Triero de Glow by Male, que nos trae Fibroblast. Hola amigos de Nivel 1. Bueno, hoy les quiero hablar sobre lo que van a ver respecto a un tratamiento nuevo que venimos haciendo en esta época del año. ¿Por qué esta época del año? Porque es especial para realizarla. Se llama Fibroblast. ¿Qué hacemos en Fibroblast? Es una cauterización en los tejidos para regenerar nuevamente y darles la naturalidad. A ver, si tenemos una cicatriz, esto lo que hace es reducir el tamaño de la cicatriz. Pueden ser estrías, pueden ser arrugas profundas. O sea, sirve para reconstruir nuevamente tejidos dañados y dura de 1 a 3 años. Se realiza aproximadamente una sesión al mes para el mejor resultado óptimo. Estamos de lunes a viernes, podrás contactarnos a nuestro Instagram, arroba Glow by Male, o podrás hacerla al 3517-910135. Estamos en calle Misiones 70, te esperamos. Misiones 70, te esperamos.